En Palmarito, Tochapan, una junta auxiliar de Quecholac, la Fiscalía General del Estado realizó un operativo en relación con las investigaciones que se siguen en contra de Antonio Valente Martínez Fuentes, alias El Toñín, señalado desde hace muchos años de estar vinculado con diversos delitos, entre ellos asalto a trenes, a transporte de carga, al robo de combustible como gasolinas, diésel y gas, al secuestro y al homicidio en la zona del llamado Triángulo Rojo. Es la autoridad ministerial y con el apoyo de la policía estatal las que están actuando en contra de un sinnúmero de hechos delictivos. En horas de la madrugada, un grupo de ministeriales ingresó a la comunidad y llegó hasta una vivienda, al parecer propiedad del presunto delincuente. Pobladores de la comunidad comenzaron a realizar transmisiones en vivo sobre lo que estaba ocurriendo, así que la autoridad se topó con un grupo de personas que fue llamado a través de redes sociales y perifoneo para apoyar al presunto delincuente. Por favor, ayúdenme, todos los que nos estén escuchando. Por favor, por favor, compartan. Los pobladores, azuzados por el tonil, confrontaron a los elementos de seguridad y exigieron que se retiraran de su comunidad. Incluso por momentos hubo ráfagas de disparos al aire para amedrentar a la policía, al término de las cuales se escucharon risas de celebración. la club de las comunidades, había sido una de ellas. ¡Suscríbete al miako! ¡Yo soy fruta, amigos! Hay dejado una patina, vamos a quemarla. ¡Cerillo! ¡Cerillo! ¡Ya se fueron! ¡Ya se fueron! Luego se les quitan las armas y se sienten niñas. ¡Órale, órale, afuera! Los que hicieron eso no son la gente buena que trabaja y vive en Palmarito, que son la mayor parte. Los que llegaron ahí con armas a acercar el operativo y a gritar, no son la gente de Palmarito que trabaja y vive ahí. Son parte de la banda. Es enorme. El conglomerado delincuencial que ahí funciona. Los elementos se fueron al término de la diligencia judicial. Como acto de presión, los cómplices del Toñín bloquearon por más de una hora la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de Quecholac, en protesta por el operativo. La Fiscalía General del Estado informó que no hubo detenidos y que decomisaron indicios que forman parte de la investigación. Con información de Marta Salvatori, Imagen Noticias Puebla. Finalmente, lo que hace un delincuente al tener a un grupo de pobladores que se pone como escudo humano para protegerlo. Grave, verdaderamente grave. Hace unos momentos, la Fiscalía del Estado de Puebla emite este comunicado de prensa. Explica que el cateo se llevó a cabo en un inmueble del barrio de La Inmaculada, allá en Palmarito, Tochapan, que se logró el aseguramiento de indicios como armas de fuego, drogas, equipo de circuito cerrado. Se detectaron zonas de seguridad con blindajes especiales. Entre las armas decomisadas está una subavetralladora UCI, un fusil AR-15, un fusil MK-2, también drogas como marihuana y cristal. Señala el documento que durante las agresiones, una mujer policía de la Secretaría de Seguridad Pública resultó herida por arma de fuego y por parte de la Fiscalía, un elemento también resultó lesionado por esquirlas y tres más presentan lesiones que no comprometen su vida. La Fiscalía del Estado continúa con actos y técnicas de investigación respecto a los hechos ilícitos que se están investigando en relación con esa historia que le estamos contando.